¡Hola chicas! En este video les voy a enseñar cómo realizar un efecto marmoleado sin agua. Yo sé que se ve muy padre con el agua, pero realmente es un batidero lo que venimos haciendo y nos tardamos muchísimo tiempo. Así que aquí te enseño una forma de hacerlo similar y más rápido. Vamos a comenzar. Aquí ya tengo mi uña de un tono blanco de fondo. Y ahora comenzaré a aplicar el tono morado. Si te fijas es con la misma brocha. Ahora el tono negro. Aquí lo que estoy haciendo es dividir la uña en tres partes y trazando esos colores de forma vertical. Y por último un tono lila. Estos colores no los voy a curar en la lámpara. Ahora con un liner vamos a hacer el efecto. Vamos a comenzar a jalar el tono morado que habíamos hecho primero, guiándolo hacia el tono lila. Si te fijas los colores se comienzan a mezclar y da un efecto de marmoleado muy bonito. Tú puedes realizar estos trazos a la dirección que más te guste. Ahora aquí voy a hacerlo del lado contrario, para que se alcancen a mezclar perfectamente ambos colores. Ya que esté de la forma que tú lo deseas, vamos a curar en la lámpara de 30 segundos a 1 minuto. Ya que haya secado, aplicaré el sellador final y así es como queda listo este marmoleado. Espero que te haya gustado esta forma de realizarlo. Déjame un like y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.